El próximo partido de fogueo de la selección ecuatoriana de fútbol es en Estados Unidos. Nosotros tenemos partido el 19 de agosto en Chicago y el próximo día martes o miércoles hemos de dar ya la lista de los jugadores convocados. Dos partidos de suspensión para Pavito Noriega, pero Deportivo Cuenca recupera para enfrentar al Emelec, a España, Botero y Calderón. Se queja del arbitraje Pedro Peña. Sí, lamentablemente no fue únicamente el Deportivo Cuenca el que se sintió perjudicado, también ha sido el Espoli. En este caso nosotros consideramos que el arbitraje del señor Intrigo no fue correcto el día domingo. Hemos presentado nuestra queja, esto con el propósito de que no se beneficie a ningún equipo. El 7 de septiembre Deportivo Cuenca jugará en Nueva York frente a Deportivo Paz del Salvador. Marcelo Tamayo también se siente con el rostro pintado por el mal arbitraje. Ya las reiteradas fallas humanas que, entre comillas, son fallas humanas reiteradas, es lo que nos preocupa. Auquitas también protestó por el mal arbitraje del último partido. ¿Y qué pasa con Mafla? ¿Cuál es el destino del jugador? Bueno, Edison Mafla viajó el día de ayer, lunes a las 12 de la mañana, a la ciudad de Cali. Él se va a someter ahí a una artroscopía para que determinen exactamente cuál es la lesión que adolece y que no le permite estar en el equipo. Auquitas esperará a Mafla solo 20 días más. Es una pena. Es un gran talento que se cae del árbol.